Hola amigos, buenos días. Hoy me encuentro desde el Cerro Volador, acompañado por el Grupo Ambiental Poderoso, nuestros grandes compañeros y amigos, en un recorrido con el área metropolitana de Medellín. El Cerro Volador, el Cerro Volador, el Cerro Volador, este muestra el punto medio de la ciudad de Medellín. Desde ahí se empieza a contactar el kilometraje. Este muestra el punto medio, aunque... ¿Cuál? El Amarillo, que es el edificio Cortejer. Bueno amigos nos ubicamos, edificio Colterjer. Estación Prado del Metro Medellín.